Vale, para el que no lo sepa O el que no estuviera ayer He creado un clan, Fantasía Miciela, se llama el clan Dime que la mosquetera llega A tirarla ¡Ah! 47, no pasa nada Mira, ahora por culo, empate Bien, partida ganada, vámonos Dale, 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 dale Siguiente partida, vamos a ver Está en el resto de video y debe ser muy gracioso porque no hay sonido Ahora, pues ya estaría Otra partida ganada, venga, vámonos Y otro cofre de plata No sé hablar, soy un desastre Foso de huesos De verdad, es que soy un notas, disculpadme Pero vamos, ganada, bien Qué pro, qué mentira, si estoy en 400 trofeos Esbirros Duendes con lanza Caballero Mosquetera Torpa mi, torpa mi, torpa mi Oro Caballero Flechas Flechas Esta partida está siendo muy XD, ¿no? En plan rollo Bueno, pues Ah, no Iba a decir, pues ya estaría, ¿sabes? Ya he ganado Digo, what the fuck O sea Estamos a uno Oro Duendes con lanza Caballero Cerrando Cerrando Duro Le gusta Mi culo Oro Esqueletos Mini P.E.K.K.A. Oro Caballero Esqueletos Eh, sí El clan es Fantasia Mi Ciela Ahí lo tenéis Fantasia Mi Ciela No juego La Royale Pero me hace gracia Escucharte Escucharte abrir los cofres Es que los abro con voz De vendedora de compresa Me hace mucha gracia No sé por qué Pero me hace mucha gracia F-A-N-T-A-S-I-A-M-I-C-I-E-L-A Retrasito humano Que tengo No Me ha quedado 300 de vida Nueva arena Oro Bombardero Valkiria Bien Oh Oh, que le gano Vamos Oro Cañón Toma Me han dado 6 cañones Mini peca Oro Caballero Bombardero Esqueletos Jaula del forzudo Me cago en todo Oro Cañón Mega esbirro ¿Qué es el mega esbirro? Yo ahora estoy tirando así A Totoplen A Totoplen No sé cómo se rasca el culo la Rosalia Pero por favor, por favor, o sea De verdad, la verdad es que la conversación de Cómo Rosalia se rasca el culo no creo que sea la más interesante Daniel Sinclan, hijo mío Preparate Este tío, what the fuck, el Emilio este Sinclan Emilio Sinclan La acabo de llamar Emilio Sinclan Hemos llegado a los Casi 800 trofeos Arena Challenge Juega el desafío de arenas 15 arenas y recompensas majestuosas Podrás superar 15 arenas Desbloquear recompensas majestuosas A medida que avanzas una nueva Y una nueva reacción como recompensa final Jugar Oro Esbirros Arqueras Ariete de batalla Valkiria Hostia, me han dado tres Valkirias Oro Gemas Bárbaros Esbirros Valkiria Puedo subirla Guay Barril de bárbaro No me gusta Oro Gemas Arqueras Duendes Esqueletos Ariete de batalla Diez gemas Bien Esta torre se la tiro Por su normal Búscate la vida Voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar Porque siempre repito Cinco veces voy a ahorrar Es que además he edito mis vídeos Y me doy cuenta de que Hablo super mal En plan rollo Me aburro mucho Me aburro mucho editando mis vídeos No entiendo como aguantáis mis streams Chavales Torre Vámonos 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 900 copas Bien 50 Vámonos 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 Buscando rival Con deseo bárbaro Fiebre de coronas No 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 venga, buen intento, Kruk oro mil de oro esqueletos barril de duendes bárbaros jaula del forzudo acaba de tirar una bala de fuego a la otra torre, en plan este tío a que esta jugando a que juega no se a que juega bueno pues venga, hasta luego maricarmen saluditos, se me cuida, que vaya muy bien hasta luego, chao, chao arena 4 ole vale, vamos a ver, vamos a ver es que estoy intentando pensar que coño hacer con mi vida porque no tengo ni idea y ahora que esta disparando la valquiria he tirado el barril mentalidad de genio amiga me ha tirado la torre es que no estaba viendo la vida de la torre tío si no a lo mejor lo hubiera defendido algo mejor se viene torre se viene torre se viene torre xd oro bombardero mega esbirro oro arqueras mosquetera a 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